Padres de familia de la institución educativa 2401 de Esquivel se sienten mortificados porque todas las mañanas se encuentran restos de basura frente a la institución educativa. Por ello, los padres de familia, juntamente con la directora, tomaron la decisión de poner árboles y plantándolos frente a la institución, ya que se encuentran en una medida que quieren tomar conciencia, ya que los vecinos echan desperdicios frente a esta institución educativa. La verdad que deja mucho que desear esta comunidad por la basura que bota, mira, de todo esto, y al menos sembrando un arbolito, vamos a embellecer nuestra comunidad. Directora, ¿todos los días es esto? Todos los días es esta basura. Vamos caminando, directora, ¿todos los días es encontrar? Así es, todos los días botan la basura y la verdad que no sé si no les han recomendado que el basurero a tal hora pasa y para que ellos dejen su basura. Mira, todos los niños pasan por acá, acá está Cunamás, está el CED, están los niños inicial y primaria, y ellos consumen su alimento. Entonces ya se les ha mandado al hospital también para que vengan a poner este, a funigar, y todavía no se ha perdido. El carro de la basura, el carro recolector pasa todos los días, pero de igual forma, lo recogen, pero de igual forma siguen botando. A pesar que su pueblo debe cuidar, mira, si esto es la entrada de Guaral, mira cómo, qué aspecto recibimos nosotros a nuestros pobladores que vienen de otra zona. Yo les diría que recoja su basura en su casa y cuando pase al basurero lo male, y no dejar, mira, todo esto. Sí es una vergüenza esto, para los pobladores mismos. ¿Qué le dicen sus padres de familia? Yo les digo a sus padres que, bueno, hay que sembrar un arbolito para embellecer nuestra instrucción educativa, y poco a poco, pues, sensibilizar a los padres también para que ellos nos apoyen y no botar la basura. Está un poco indignada, directora. Bueno, yo sí, la verdad. ¿Usted llega temprano al colegio? Me da vergüenza hasta de bajar acá porque paso por encima del basural. Sí, estamos muy molestas e insignados que no se presente el alcalde, ni ninguna autoridad de acá, poner en orden. Y los padres de familia estamos acá poniendo unas plantas para que puedan adornar. Para que las personas que viven en esta zona tomen conciencia de que hay un colegio. Para que no dejan su... que tienen basura acá delante del colegio. ¿Esto es todos los días, señoras? Todos los días. Hay limpieza del... Yo soy chiquito. ...del municipalidad con el reclocar de basura, pero igual lo montaron para el día siguiente. Hay que colaborar porque este es un beneficio para todos los pueblos o para los niños. Yo vengo a trabajar por un muñito que está estudiando acá, pero cuando se trata de trabajar hay que darnos manos. ¿Qué decirle a la basura, señor? El carro recolector dice que pasa, pero la frente... del frente no entiende y bota basura frente al colegio. Es que nos falta bastante educación acá. No solo acá, acá se todo aparte. Gente en lugar de montonarlo ahí tempranito antes que pasa basurero. Por acá, por allá lo botan. Bueno, ya son adultos, no son ni criaturas. Pero desgraciadamente, no solo acá, en todos los sectores estamos así. En pueblo, en lo que sea, somos irresponsables. A veces es que les digo todo. Ojalá que fuera como uno piense todo, ¿no? Entonces, el pueblo saliría bonito. Mira allá la criatura, como lo mandan a botar con la criatura. ¿Dónde le bota la basura?